Cuarta y última etapa del O Gran Camiño 2024 Hoy una jornada de ciclismo que quedaría marcada para la historia de esta competición que se desarrolla en territorio español, más exactamente al sur de Galicia donde el día de hoy un fuerte vendaval, lluvias torrenciales y sobre todo grandes vientos de más de 50 kilómetros por hora que me hicieron acordar estas imágenes de lo que se había vivido hace años atrás en Burgos No sé si ustedes se acuerdan como los corredores no podían avanzar en algunos sectores por ejemplo como esto, que varios aficionados y pues personas de la organización habían tenido que socorrer a los ciclistas pues hoy prácticamente estaría sucediendo lo mismo en O Gran Camiño Así sería el perfil, 132 kilómetros con salida de Ponte Areas y llegada en TUI una jornada que nos invitaba a una etapa reina con llegada en premio montaña de primera categoría Así sería la planimetría, estos son los premios de montaña, el alto del cruceiro vamos a tener también este el alto de San Cosme y el último sería el premio montaña que deberían haber afrontado pero les digo, no lo afrontaron, la organización tuvo que cambiar todo este recorrido y fue reducido hasta los últimos 29 kilómetros que no se iban a correr solo se iba a afrontar hasta el segundo ascenso a ese premio de montaña la situación de carrera había sido terrible, la organización tuvo que reducir esto para evitar posibles accidentes con los corredores las imágenes de lo que sí había acontecido con este grupo que estaban acercándose a los últimos 3 kilómetros ya habían casado a Sieret Zevarría, a Rafael Reis, a Joaquín Silva, a Eric Fagundes el uruguayo que en algún momento de la competencia el día de hoy estuvo como líder de la clasificación general con una ventaja de Vingegaard de hasta 3 minutos con 40 segundos Pedro Pinto y Nelson Poules, pero ellos ya habían sido neutralizados y nos centraríamos en el remate de la etapa donde ahí veíamos como el señor Jonas Vingegaard había estado pues ya dando esa estocada final las imágenes de lo que la organización nos pudo suministrar a través de sus redes sociales a todos los aficionados y creadores de contenido porque el día de hoy no tuvo cobertura de televisión este o Gran Camiño nos dejó allí al señor Jonas Vingegaard atacando pues en esos últimos 3 kilómetros y llevándose la victoria allí en la línea de meta esas imágenes de hoy un día pasado por lluvia segunda posición estaría pasando un corredor que también quiero que lo tengan muy presente y se llama Lenny Martínez del Grupama Francé de Jeff Francés y ahí también íbamos a ver pasar a Hugh Carty del Education Easy Post y el señor Egan Bernal en la cuarta posición vamos a ver cómo quedaron esas clasificaciones también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente debes darle un like a este video suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen la clasificación de esta etapa que aprovecho para decirles amigos que ha sido un resumen muy corto debido a las condiciones que ya vieron y escucharon de lo que había pasado realmente queda mucho que reflexionar si es necesario hacer esta competencia de Lograncamiño que es muy bonita con un recorrido bastante de admirar pero ¿por qué no la corren para otro mes? que no sea en febrero donde se ha sabido que por varios años el mal tiempo les ha acompañado no es la primera vez que pasa esto en Lograncamiño así que pues vamos a ver qué ocurre desde acá simplemente como aficionados al ciclismo solo podemos contarles lo sucedido y es que hoy Jonas Vingegaard corredor del team Bismaliz Abai ganó la etapa este corredor consigue su victoria número 31 en su palmarés lo hizo con un tiempo de 3 horas 27 minutos 20 segundos segunda posición Lenny Martínez a 16 segundos Hugh Carty tercero a 45 Egan Bernal fue cuarto a 48 segundos quinto Jefferson Albeiro Cepeda el ecuatoriano del Caja Rural a 49 segundos sexto Sian Udebrux séptimo Javier Romo el español octavo Mateo Favro el corredor italiano y Cuenti Pacher novena posición cerrando con Raúl García Pierna posición número 10 a 1 minuto con 11 segundos más corredores latinoamericanos como Iván Sosa posición número 12 a 1-11 Guillermo Silva corredor uruguayo posición 17 Richard Carapaz posición 15 a 1-30 y Guillermo Silva a 1-46 también íbamos a tener a Eric Fagundes posición 29 a 3-07 también a Rigoberto Urán posición 39 a 5-24 otros corredores acá presentes en este gran camino cerrando con Guillermo García el corredor español del Zabgal Anicolor llegó en la posición número 87 del día de hoy etapa donde Nicolás Sáenz no había terminado corredor colombiano el tafer Ovos Matinados y hasta 15 corredores más no habían terminado la etapa la general nos dejó como campeón del O Gran Camino al señor Jonas Vingegar corredor del team Bisma, Lisa Bike Vingegar lo hizo con 11 horas 20 minutos y un segundo ese es el top 10 cerrado por Lenny Martínez segunda posición a 1-55 y Egan Bernal tercero a 2-11 así quedaría entonces el top 3 vamos a ver ahorita el podio cuarta posición Jefferson Cepeda a 2-14 quinto Sean Odebrook sexto Hugh Carty séptimo Quentin Pacher octavo Rubén Guerreiro noveno Raúl García Pierna y décimo Mateo Favro Richard Carapaz cerró en la posición número 11 a 3-20 también íbamos a tener clasificación general de Guillermo Silva posición 14 a 4-23 Eric Fagundes posición 19 a 6-02 Iván Sosa en la posición número 20 a 6-36 Rigoberto Urán posición 26 a 8 minutos con 35 segundos y el último sería un corredor español posición 87 Guillermo García a 1 hora 1 minuto con 22 segundos los puntos se los llevó Jonas Vingegar Egan Bernal segundo consiguió 49 puntos mientras que Vingegar consiguió 100 unidades la montaña también se la llevó Jonas Vingegar el mejor joven fue Lenny Martínez el mejor equipo el Team Bismaliz a Bike amigos hasta acá llegamos con el cubrimiento del O Gran Camino este es el segundo resumen del día y no se pierdan más adelante el resumen de la clásica Curne Bruselas Curne acá en Biciclifos mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado y bueno chao chao nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar chau chau chau